Amigos, ¿qué hay? ¿Cómo van? Soy Carlos Baez, Pedro Valenzuela, enana de nadie. Primero les quiero mostrar esta parte de acá, que es el estudio. Como pueden ver, hay un poquito de desorden, todo esto es porque estamos grabando y normalmente llegaban a no ser, entonces hay que acomodar, hay que mover cosas. Este es el estudio de Horacio. Sigan por acá. A la segunda planta. Aquí es como el recibidor. Porque pongan las chaquetas, que quieran lo que quieran. Aquí tenemos la sala. Tenemos comedor. Esta es la parte favorita de la casa de Pedro, de mi personaje, que es la cocina. Este de acá es mi cuarto. Regio, sencillito, tranquilo, sornero, todo melo. Los libros que no pueden faltar, obviamente. Bien intelectual, Pedro. Este es el cuarto de Emma. Un poquito desordenado. En realidad no es que más sea desordenado, sino que estamos grabando en mi cuarto. Entonces, mientras tanto, deben poner algunas cosas. Por aquí está el cuarto de Florencia. Esto ya es más webcamer. No me entiendo. Se le trae yo normalmente prende. Love, Florencia. Y aquí está, vean esto, por acá, con Walking Cross Closet. Es la nueva idea, ¿no? Esto está muy lindo. Esto es la verdad que yo no lo había visto. Miren, por favor, ese va ancho. Esta es la casa de un arquitecto. De dos arquitectos realmente.